Atino Gang Gang, Nio, I.M. Remix, Let's go Tú eres la número uno y como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Ey, estoy loco de ponerte en cuatro, yeah Pero a ti sin cojones, aunque nos queremos Me llamas a las seis pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8, ni llegamos al motel Comenzamos la nueva y terminamos a las diez A.M. Cuando la toque y ajena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Ay, A.M. Cuando la toque y ajena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Ay, A.M. Cuando te conviene, viene No vayas pa' que conmigo entrene Nunca falta un palpa en los weekendes La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno a los dos bajamos el estrés Cuando la puse ¿Cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis Yo he tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve A.M. Cuando la toque y ajena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene A.M. Cuando la toque y ajena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Baby pon la alarma que pa' ti madrugo Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte pero no se pudo Tu novia es fan si quieres le envío un saludo Pa' que no se que Tranquila no lo deje Dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje ese cool artist Me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de 8 a 5 al mínimo Cuando tú lo mueves mami soy lo máximo Me miras y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichea to' y vámonos pa' mi cono' Que había el sueño que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea baby aquí no te adiós que no Salimos de noche y llegamos a A.M. Cuando la toque y ajena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Se estrepa y dice que ella se hizo nene Y ya tú me conoces 300 por las 11 Tú me das la vela y llevo antes de las 11 Salimos de Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piche entonces? Déjate ver, pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sean las 12 A.M. Cuando la toque y ajena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Ay A.M. Cuando la toque y ajena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene A.M. Yeah, 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 yeah Che Babin' Man Mío Flow La Movie Ok Goldie Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby Sound Mío Bad Bunny, baby Che Babin' Man Latino Gang Gang Mío J Balvin Yama Flow La Movie, yeah Cool No No No